Este hombre de 72 años, quien hace dos meses acudió a Enlace Noticias porque su entidad prestadora del Servicio de Salud no le presta atención ante una grave enfermedad que padece, aún sigue con su drama. Cerca de dos meses me autorizaron los exámenes y ya los hice, pero entonces no me han dado la cita de buscar a manga para ir a llevar los resultados y me llame que llame y nunca hay agenda, la agenda nunca la dan. Entonces en eso estoy envergando a llevar esos resultados, pero ahí va comiendo la enfermedad. Yo pertenezco a Comparta, ella ha sido buena y eso que está entre las mejores, entre las mejores está Comparta, pero si es la mejor, que nunca la reportan como mala, pero entonces como eran malas de verdad, imagínense. Entonces yo estoy en ese proceso de que me llamen para que me den la cita para recibir, para entregar esos resultados. Don Oscar Gómez asegura que ha acudido a entidades gubernamentales para exponer su problemática, pero dice que los procesos son demorados. Y entonces, pero entonces no me atendieron, fui al juzgado y me dijeron que llevara un incidente, que lo llevara, entonces mañana voy a ver si lo puedo llevar para que me atienda, reciba el incidente para llamar a esa gente, porque imagínense, todos lo tienen al saco roto. El hombre pide a la entidad prestadora del servicio de salud que preste atención a su caso, ya que la enfermedad que padece deteriora su salud cada vez más.